¡León! 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 ¿Alguien ha visto el león? ¿Quién lo busca? Gritó el guepardo, escondido detrás de una piedra porque tenía miedo de aquel hombre que parecía un cartero norteamericano y que andaba con un pedazo de palo en la mano. A lo que el cazador respondió, ¿lo busco yo que soy el cazador? ¿Y usted quién es? Yo soy aquí el guepardo, pero la gente me conoce como el chita. ¡Ah, el chita! ¿Verdad que sí, el chita? El animal más veloz. ¿Y quién busca al león, si se puede saber, señor? ¿Lo busco yo? ¿Soy el cazador? ¿Y para qué lo quiere? Digo, si no le molesta que le pregunte tanto, señor cazador. No, el problema es que yo soy el cazador y ando buscando al león para cazarlo. Si usted lo ve, dígale que yo el domingo que viene vengo a cazarlo tempranito a la mañana. Mira, mire, este palo es una escopeta. ¿Te das cuenta de la historia donde está? ¿Te das cuenta? ¿Cómo tú le vas a decir a esta dictadura macabra, con cuatro meses de antelación, que tú vas a hacer una marcha y que vas a juntar a todas las personas del país para reclamar los derechos que esta dictadura en 62 años no ha querido reconocerle al pueblo de Cuba? ¿Te das cuenta de la ingenuidad? Ahí está el pobre Junior. Ahora Junior dijo que para evitar la violencia y para evitar la amenaza y exponer a personas inocentes va a marchar el sol por todo 23 con una rosa blanca en la mano. ¡Pobre Junior! Pobre Junior, muy valiente el muchacho, muy buena la iniciativa, se agradece todo, pero pobre Junior. Pobre Junior, ¿cómo el cazador va a ir allí a la selva a gritar al león? León, soy yo, vengo, el domingo vengo a cazarte. ¿Te das cuenta? ¿Cómo tú vas a alertar al león de que lo vas a cazar y con cuatro meses de antelación para que el león se prepare? Y el león se preparó, el león utilizó todos los métodos que tenía en la mano, chantaje, descrédito, intimidación, sacó todo lo que tenía y cuando ya no podía y las encuestas decían que el pueblo iba a salir, ahora recurren al arma perfecta de ellos. Llamaron porque Junior cuenta una historia, pero lo que pasó lo sé yo, porque para luchar contra esta tiranía no basta con rebelarse, hay que saber cómo ellos actúan. Fueron a ver a Junior y le dijeron, bajito, mira, hemos hablado contigo de diferentes maneras y no has querido entender. Si se da la marcha te vamos a matar a ti. Y Junior le dijo, no, mátenme, y de hecho Junior no le tiene miedo, mátenme a mí no me importa. De hecho Junior no tiene miedo, porque si tuviera miedo no hubiese dado ese paso para desafiar al régimen. Entonces fueron y le dijeron, sí, pero primero te vamos a matar a toda tu familia. Te lo vamos a matar, de que te los matamos, te los matamos. Y que no te quepa duda que si Junior tiene niños, que yo no conozco nada de la vida de Junior. No sé quién es, ni sé de su vida personal nada, privada nada. Pero no te quepa duda que matan a todo lo que tenga que ver con Junior, sin excepción de nadie. Y si tú lo dudas, vete a la noche en que hundieron el remolcador 13 de marzo y mataron 42 niños frente a la bahía de La Habana. ¿Tú lo dudas? Vete a las aguas de Cuba en el 94 para que veas cómo tumbaron las avionetas como si nada hubiese pasado. ¿Tú lo dudas? Vete a la cabaña donde el Che fusiló más de 3.321 personas. ¿Tú lo dudas? Mira a ver los 10.000 fusilados que tuvo Fidel Castro. ¿Tú lo dudas? Mira a ver los 20.000 o 30.000 que quedaron en toda la guerra del comunismo por el mundo. ¿Tú dudas que lo maten? 100 millones de muertos tiene el comunismo en el siglo XX nada más. 32 millones mató a Stalin y 39 mató a Mao Zedong y 5 mató a Polpo. El de los Némer Rojos allá en Cambodia, en Campuchea. Fíjate si son criminales que cogían a las criaturas de mes y los cogían por los piecitos y los estrellaban y los reventaban contra los troncos de los árboles. Porque Polpo y Jexeri decían que no se podían gastar balas, que las balas había que guardarlas para los contrarrevolucionarios que estaban alzados contra ellos en armas. Esos son los comunistas. Esos son los comunistas. Y entonces el pobre Junior, un muchacho inocente, que ha vivido toda la vida dentro de una dictadura y que conoce legalmente lo que es la democracia. Y va de ingenuo a decirle al lobo que lo va a cazar. Va a la selva y le dice al león que lo va a cazar. Y ahí está el guepardo, que es el chiva, llevando la información. Y se organizan rápidamente. Y a pesar de la insistencia del cazador para cazar al león, el león viene y le dice, sí, me vas a cazar, pero antes de que tú me cases, te voy a desguazar a toda tu gente. A toda la gente que tú en este mundo quieres. Y padre de la patria, padre de la patria nada más hay uno solo y madre de la patria hay una sola, Carlos Manuel de Césped y Mariana Grajales. Mariana porque entregó todos sus hijos a la independencia, a la libertad de Cuba. De los ocho hijos que tuvo Mariana Grajales, los ocho murieron luchando por la libertad de Cuba. Y caía uno y llamaba al otro y decía, impírate para que coja el machete. Pero ese era más Mariana Grajales. Y Carlos Manuel de Césped no es el padre de la patria porque fundó la nacionalidad cubana. No señor, es el padre de la patria porque cuando los españoles cogieron a su hijo Oscar de Césped de prisionero y le dijeron a Carlos Manuel que si no se cesaba de la lucha se lo iban a matar. Y cuando todo el mundo le aconsejó que dejara la lucha por salvar a su hijo, el hombre dijo que no. Que él era el padre de todos los cubanos que luchaban por la libertad. Y España le permitió acercarse en un periodo de tregua para que oyera con sus propios oídos cómo sonaban las balas que le iban a cercenar la vida a su hijo como de hecho ocurrió. Pero él pudo escuchar como su hijo dijo, viva Cuba libre, viva la libertad, abajo del imperio español. Pero el padre de la patria no más hay uno solo. Y yo no pongo en tela de juicio ni la honestidad, ni la sinceridad, ni la lealtad, ni el valor de Junior. Pero ahí hay más en juego. Entonces esta directa se me acaba. Para que ustedes vean a todos los métodos que esta gente recurre. Porque ellos saben que el pueblo en las calles es el fin de la dictadura. Y ellos se la están jugando el todo por el todo. Y entonces para acabar con esta tiranía hace falta parte de conocimiento, suspicacia y maldad. En la próxima directa que voy a hacer después de esta, yo te voy a explicar cómo se tumbó esta tiranía. Si la gente hace lo que yo digo, en 15 días la tumbamos. Pero tienen que hacer lo que yo digo. Porque yo soy el que más sabe de estos temas. Porque yo soy la persona que más ha leído. Yo me he pasado mi vida entera viviendo para este momento. En el G2 de Cuba nadie ha leído lo que he leído yo. Y yo conozco cómo ellos trabajan. Y yo sé cómo ellos funcionan. Yo los conozco al dedillo. Por dentro y por fuera. Yo dudo mucho que alguna persona en Cuba haya leído lo que yo he leído. Porque yo solamente he vivido en esta vida para aprender. Ni cama, ni sexo, ni vicio, ni moda, ni ropa, ni juventud, ni fiesta, ni a mover la colita, ni agua para la seca. Yo desde que tengo 5 años estoy leyendo. Y tengo más de 50. Y sigo leyendo todavía. Yo no dejo de leer nunca. Ni un día. Porque en la grandeza muda de los libros descansa. En el lenguaje mudo de los libros, decía Martí, descansa la grandeza de los hombres. Hay que aprender a leer. Porque ahí está el conocimiento y la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!